Música Científicos españoles señalan que los neandertales pudieron haber desaparecido víctimas del canibalismo. Utilizan una cámara con mil megapíxeles para digitalizar arte en alta resolución del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. En México logran limpiar de hidrocarburos y plaguicidas suelos contaminados a partir de un singular grano de café. Preservan el saco que portaba el día de su muerte el destacado personaje de la Revolución Mexicana, Francisco Villa. Y les recomendamos ampliamente el tema que les hemos preparado en nuestra sección de entrevista. Es un gusto saludarlos en una emisión más del Espacio Informativo del ILSE Horizonte Iberoamérica. Acompáñenos los siguientes 30 minutos en donde los mantendremos informados de cuánto ocurre en torno a la salud, la tecnología, el medio ambiente, la educación y la cultura en Iberoamérica. ¡Iniciamos! Los neandertales fueron los parientes más cercanos a nuestra especie, los homo sapiens. Y científicos españoles han descubierto yacimientos que arrojan nuevas teorías sobre esa extinción. Veamos cuáles son. ¿Fueron los neandertales responsables de su propia extinción? Esta es la pregunta que da título a la investigación publicada en el diario en línea Quaternary International por Jordi Agustí, investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y Javier Rubio Campillo, del Centro de Supercomputación de Barcelona. Su aproximación al problema se basa en un modelo informático para entender el papel que pudo tener el canibalismo en la extinción de los neandertales cuando esta especie confrontó a los recién llegados sapiens, explica Agustí. Se trata de un modelo informático con parámetros muy sencillos, aplicable no solo a los neandertales, sino a cualquier otra especie caníbal, cuando se enfrenta a otra que no lo es, detalla el investigador. El trabajo se basa en las evidencias fósiles de una y otra especie. Hemos asumido que los neandertales eran caníbales de forma relativamente habitual, ya que se han encontrado pruebas de estas prácticas en yacimientos como el de Sidrón en Asturias, el de Crapina en Croacia y otros, explican los científicos. Los investigadores interpretan que esta especie mataba a miembros de tribus rivales y los devoraban, no por ritual, sino por simple necesidad nutritiva. Lo que en la jerga de los paleoantropólogos se llama canibalismo gastronómico, relata Agustí. En una situación de competencia intergrupal, acabas comiéndote al vecino, añade. El comportamiento de los grupos de neandertales llevó a su propia extinción cuando los humanos anatómicamente modernos, sapiens, del pleistoceno tardío, comenzaron a poblar su entorno al que estaban extremadamente bien adaptados, concluye el trabajo. Lo más interesante, explica Agustí, es que en ausencia de competición con otra especie, el canibalismo es una estrategia óptima, en términos de supervivencia. Es decir, que los sapiens seguimos siendo la causa final de su extinción. Si no hubiéramos aparecido, hubieran seguido floreciendo, resalta Agustí. El estudio pretende ser un primer paso hacia la elaboración de modelos más refinados que incluyan otros factores como la mayor capacidad social de los sapiens o el cambio climático en Europa. Chris Strinker, investigador del Museo de Historia Natural de Londres y experto en evolución humana, destaca que no es la primera vez que se propone esta teoría. Desde 2004, varios estudios han especulado que, dado que los neandertales se comían el cerebro de miembros de su propia especie, pudieron contraer la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob, conocida por la crisis de las vacas locas, y que en un estudio llegó a calificar de la enfermedad de los neandertales locos. Es novedoso barajar el canibalismo como factor crítico, y seguramente este estudio aporta más datos a la discusión sobre la extinción de los neandertales, opina Noemi Sala, del Centro de Investigación sobre Evolución y Comportamiento Humanos. Pero esta experta también coincide en que hubo muchos otros factores que contribuyeron a la extinción de los neandertales. También queda la duda de si nuestra especie era diferente en este asunto. El canibalismo es la práctica mortuoria más habitual del registro fósil. Todas las especies humanas del último millón de años, incluida la nuestra, lo han practicado. Parece que va con el ser humano, explica. En Europa hay muy pocos yacimientos de Homo sapiens de aquella época, así que las pruebas de que ellos también se comiesen a sus congéneres, pueden simplemente no haberse descubierto aún. Una nueva tecnología ahora se incorpora a un importante museo colombiano para poder apreciar las obras de arte a niveles nunca antes vistos y a la comodidad del hogar. Acompáñenme a ver de qué se trata. El Google Art Project es uno de los proyectos del Instituto Cultural de la Empresa, una iniciativa que busca acercar la cultura y el arte del mundo a una audiencia global a través de Internet. El instituto hoy tiene 6 millones de objetos, provenientes de más de mil instituciones culturales de 70 países en todo el mundo. El espíritu del Art Project es ofrecer una experiencia digital de museos en todo el planeta, pensado para la gran cantidad de personas que no pueden ir hasta el Louvre en Francia o el Tate Modern en Inglaterra. Entre una larga lista de instituciones que hoy permiten el acceso virtual a parte de su colección, así como visitas a través de Google Street View, que es una especie de mapa en tres dimensiones que permite recrear un espacio físico a través de una computadora. Google y el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, MAC, en Colombia, anunciaron la inclusión del MAC en Street View, así como la digitalización de 59 obras de la colección permanente de esta institución, utilizando Art Camera, un dispositivo que permite lograr fotografías de mil megapíxeles, es decir, un gigapixel, lo que a su vez facilita la visualización con un nivel de detalle sin precedente. Art Camera es un dispositivo creado en el Instituto Cultural de Google, el mismo que creó Cardboard, los dentes de realidad virtual de la compañía, y que hoy viaja por todo el mundo digitalizando colecciones de arte para hacer vistas en gran resolución a través de Internet. Gustavo Ortiz, director del MAC, explica que la selección de las obras que fueron digitalizadas usando esta técnica le hicieron basándose en factores como riqueza de texturas y en la presencia de detalles que no fueran apreciables a simple vista. Este tipo de plataformas no solo permite el acercamiento de una audiencia global al arte de un museo colombiano, sino que también representa una solución logística de primera mano para las tareas de divulgación y educación del MAC, como lo dice Ortiz. Vamos a emplear mucho esta plataforma para nuestros proyectos educativos, pues no es necesario llevar una obra hasta un salón de clases, sino que se puede mostrar en gran detalle a través de Internet. Parte de las obras del MAC que se pueden encontrar en alta resolución incluyen las bañistas de Luis Caballero, Supermercado de la Séptima de Santiago Cárdenas, Formas para copiar la Luna de David Mansur, La Familia de Leopoldo Richter y Jardín al Amanecer de Cristóbal Sklenker. Según Pavón, el uso de Arcamira en la región apenas comienza, pues la tecnología va a llegar a otros países y a otros museos de Colombia. Aunque no dio nombres precisos, Pavón aseguró que Medellín será el próximo lugar en donde se empleará Arcamira en el país. Una inmersión en el espacio y el tiempo habitado por el visionario y padre de la civilización eléctrica es lo que ofrece la muestra El Futuro Me Pertenece, Nikola Tesla, inaugurada recientemente en la Ciudad de México en el Centro Nacional de las Artes CNA. Distribuida en las Galerías Central, Arte Binario y Espacio Alternativo del CNA, en ella se funden los límites entre la realidad y la ficción, a partir de réplicas de las creaciones de este inventor servio-estadounidense, además de bocetos, diagramas y modelos de sus proyectos, así como fotografías, videos y realidad aumentada. Entre los atractivos que enriquecen su estancia en la Ciudad de México sobresale el Programa de Actividades Paralelas, que incluye tres conferencias magistrales, tres talleres, dos performances, un ciclo de cine, 16 funciones de teatro y 90 visitas guiadas. La inauguración de la muestra fue encabezada por el Secretario de Cultura del Gobierno Federal, Rafael Tobari de Teresa, quien destacó que esta exposición permite revalorar la vida y la obra de uno de los grandes personajes del siglo XX, quien registró más de mil inventos y descubrimientos, desde la luz eléctrica alterna, la radio y las bases del Wi-Fi, hasta el control remoto, el automóvil eléctrico y un avión que aterriza de forma vertical. Pachuca, capital del estado de Hidalgo en México, se prepara para acoger la 29ª Feria Universitaria del Libro FULL 2016, del 26 de agosto al 4 de septiembre, con Alemania como país invitado de honor. Marco Antonio Alfaro, presidente de la FULL 2016, aseguró que la participación de Alemania, conocida como la tierra de poetas y pensadores, será trascendental para fortalecer este encuentro. Los asistentes conocerán un poco más de esta nación europea, que le ha dado al mundo grandes personalidades como el físico Albert Einstein o el poeta Johann Wolfgang von Goethe. Es precisamente en Alemania donde se lleva a cabo todos los años el encuentro editorial más importante del mundo, la Feria del Libro de Frankfurt, fundada en 1949. Alfaro adelantó que destacadas personalidades de la literatura, editoriales, diseñadores, ilustradores y expertos en temas de educación, integran el ambicioso programa de actividades. Durante la FULL 2016, el público podrá disfrutar de conferencias, exposiciones, talleres y conciertos, entre otros eventos culturales pensados para la comunidad universitaria y la sociedad en general, concluyó. Un ejemplo de la retroalimentación que existe entre España y México dentro de las artes es la obra de Pedro Meyer. Los invito a ver el siguiente perfil dedicado a él. Pedro Meyer es uno de los pioneros y representantes más reconocidos de la fotografía contemporánea. Nacido en Madrid, España en 1935, pero radicado en México, fue el fundador y presidente del Consejo Mexicano de Fotografía en 1975 y organizador de los tres primeros coloquios de fotografía latinoamericana. Además de su trabajo fotográfico, Pedro Meyer ha sido profesor en diversas instituciones de prestigio, así como curador, editor, fundador y director del famoso sitio web de fotografía Zona Cero, que alberga la obra de más de mil fotógrafos de todo el mundo. En 1991, publicó el primer CD-ROM en el mundo con sonido e imágenes a pantalla completa titulado Fotografío para recordar. Otro de sus grandes logros fue su proyecto Herejías, en 2008, compuesto por más de 60 exposiciones simultáneas en 17 países de todo el mundo, una base de datos que contiene el trabajo de toda su vida, 450 mil imágenes y documentos y un libro con el mismo título. La recuperación de suelos contaminados es una de las tareas en las que los científicos han probado diversos métodos. Uno de ellos es el que refiere la siguiente información. A fin de dar solución al problema de las 55 hectáreas de suelo afectado por crudo y gasolinas de la exrefinería 18 de marzo de Petróleos Mexicanos, autoridades de la paraestatal mexicana solicitaron la colaboración de especialistas del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional, quienes implementaron una novedosa técnica de biomedicación que emplea grano verde de café no comercial, con lo que lograron descontaminar de hidrocarburos el área afectada. El método dio remedio y recuperación a terrenos de otros siete proyectos antes de obtener su patente a nivel nacional. Actualmente se está aplicando la tecnología modificada en las chinampas de Coemanco, en la Ciudad de México, que están contaminadas con plaguicidas organoclorados. Notamos que trabajar con esta clase de residuos, como el grano verde de café de baja calidad que no entra en el mercado, presenta ciertas bondades al proliferarse algunos microorganismos que son capaces de producir enzimas, que atacan vía peróxido de hidrógeno a los contaminantes químicos y a otros microbios dañinos a la salud. La doctora Refugio Rodríguez Vázquez, cabeza del equipo científico del CIMBESTAF, refiere que el proceso de limpieza de áreas contaminadas se realiza por lo regular desde hace décadas mediante cambio de suelo, es decir, sustituyen el suelo contaminado por limpio. En algunas ocasiones se emplean mezclas de material orgánico, como fibra y pastos, adicionados con fertilizantes químicos y en algunos casos con estiércol de ganado. Pero este último método implica problemas a la salud, debido a los microorganismos patógenos que se encuentran en dichos residuos. Con la tecnología desarrollada en el CIMBESTAF, se realiza en seis a ocho semanas en un alto porcentaje para un nivel de contaminación de 2 a 4%. Esta tecnología ha sido el resultado de la generación de varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado, además de su respectiva patente mexicana. Agrega que la tecnología desarrollada en el CIMBESTAF fue acreedora para participar por el programa de becas Leaders in Innovation Fellowships 2015, patrocinado por Newton Foundation y la Academia Real de Ingeniería de la Gran Bretaña, y que a nivel mundial elige casos de éxito de transferencia tecnológica y de emprendimiento. La tecnología mejorada se someterá a patente internacional para aplicarse in situ, sin realizar excavación del suelo contaminado, lo cual incidirá en varios beneficios, aunado a una reducción en el costo de tratamiento. Debido a la versatilidad de la tecnología, se realizará su aplicación a suelos agrícolas de la Costa Grande en el estado de Guerrero para la eliminación de plaguicidas órgano-clorados. Para ello se adecuó la tecnología empleando como variante de material orgánico a la cáscara de naranja, en la que crecen microorganismos bajo condiciones nutricionales y ambientales específicas que eliminan plaguicidas. Dulce Montes es originaria del Distrito Federal y administra Hecho Verde, una tienda donde podemos encontrar artículos tan ordinarios como peculiares, dada la naturaleza de su creación, pues están elaborados con residuos sólidos urbanos, es decir, materiales reciclados. Su principal finalidad, el cuidado del medio ambiente. La problemática que pretendemos resolver son dos cosas, que nuestros proveedores o la gente que se quiere incorporar a la tienda como proveedor, tenga un espacio a donde vender sus productos, que se le dé un buen trato y un buen pago, sobre todo, y que vayan creciendo, sobre todo eso. Y después con los residuos, que sea una fuente de recursos de materia prima, digamos un tanto gratis, accesible, que se puedan reciclar y ponerlos en algo bonito y funcional, sobre todo. Eso es lo importante, que nosotros no queremos caer en algo que le pongas pintura y que se vea más o menos bonito, pero que si lo agarras o algo se deshaga y termine otra vez en la basura. O sea, nosotros le ponemos un poco más de tiempo al proceso para que tenga un tiempo de vida útil más extendido. El aprovechamiento de la excesiva acumulación de residuos plásticos fue el principal motivo para que Dulce tomara la iniciativa de reutilizar materiales desechados, convirtiéndolos en productos completamente funcionales. El proyecto principal fueron las lámparas de CDs, de cajas de CDs, que el armazón está hecho de las cajas de desecho, de los CDs. Entonces, el pensar que todo eso se iba a tirar y en aquel momento no había ninguna persona o ninguna empresa que pudiera reciclar ese material, pues me hizo pensar, hay que hacer algo con esto, es la materia prima, se ve bonito, es resistente, a la larga es reciclable y en ese momento era gratis. O sea, tenía muchísimo, entonces había que hacer algo y de ahí empezó. La tienda va creciendo y por consecuencia la demanda de los clientes. Rosa Caballero es una de las proveedoras de Echo Verde. Ella, como ama de casa, notó que en su hogar se acumulaban artículos que estaban en condiciones para ser reutilizados. Tengo dos pequeños, empiezan a crecer y empiezan a dejar la ropa muy rápido. Cuando veo que sus pantalones de mezclilla ya no les quedan, empiezo a buscarle una utilidad a ese pantalón de mezclilla y empiezo a hacer monederos, empiezo a hacer bolsas y empiezo a reutilizar la ropa de mezclilla, básicamente. La ropa, el papel periódico y el cartón son algunos de los materiales que recicla Rosa para la elaboración de cestos de papel, portarretratos y diversas manualidades. Actualmente me dedico a elaborar manualidades por medio de periódico, papel periódico, por medio de cartón, las cajas de galletas. Todo eso antes se iba a la basura, todo. Ahora es parte del material que nosotros rescatamos. Lauren Scubillier tuvo la brillante idea de transformar botellas de vino en singulares lámparas. Así contribuye con el cuidado del medio ambiente, obteniendo al mismo tiempo una bella decoración para su apartamento. Efectivamente me salió más o menos al mismo precio que me hubiera costado otra lámpara comercial, bonita y todo, pero si para el mismo precio puedo contribuir a hacer un poco mi parte, en que no se tiren tantas cosas en el medio ambiente, en el medio natural, pues trato de hacer mi parte simplemente. Estas cosas sí, parecen muy sencillas, pero finalmente siempre hay un truco que si no se hace bien, pues no se va a ver bien. Además despierta y estimula mucho la creatividad y la imaginación, que creo que es algo que también nos hace falta, porque hemos sido acostumbrados a pensar de la forma de, ah bueno, necesito algo, ¿qué lo compro? Necesito otra cosa, lo compro, lo compro. Es comprar, tirar, comprar, tirar, comprar y finalmente no hacemos nuestra parte. Existe una gran lista de materiales reciclables que pueden transformarse en un objeto útil, sin embargo, algunos de estos deben manipularse con precaución debido a su fragilidad y peligrosidad como lo es el vidrio. Jorge Reyes también es proveedor de hecho verde. Sus productos están elaborados a base de botellas de vidrio. Él nos comenta sobre la importancia de la reutilización de este material. La reutilización en el vidrio es bien importante porque a pesar de que yo, con lo que los horneo es gas, que también lógicamente desprende gases de efecto invernadero, pero sin embargo es muchísimo menor la cantidad de energía que se gasta al hacer estos procesos, al estarlos reciclando y hacer otra vez botellas, por ejemplo. Entonces sí se reduce como por mucho ese gasto energético y es como por ahí una ventaja que tiene también esto de darle nuevas formas utilitarias a las botellas que normalmente se van a la basura. Además de obtener ingresos mediante la productividad del reciclado, otro de los propósitos de esta tienda es promover la concientización en la sociedad para que tomemos la responsabilidad que nos corresponde como habitantes de este planeta. Creo que uno de los problemas es que nos hemos desconectado completamente de la cadena de fabricación de lo que consumimos. Ya no sabemos ni nos importa de dónde viene, cómo ha sido fabricado, los productos que se han añadido ahí. Pero si yo compro, por ejemplo, huevos orgánicos a una persona y sé que en cualquier momento puedo ir a visitar su rancho y voy a ver que las gallinas andan ahí libre, que comen alimentos naturales, pues sí voy a tener una relación mucho más humana, mucho más llenadora con mi forma de consumir y eso se puede hacer a muchísimos niveles. Los diseños originales de estos productos reciclados han provocado el asombro y aceptación de los consumidores. Sin embargo, es importante destacar que para obtener la calidad óptima se requiere de mucho trabajo, dedicación y cuidado. Siempre que pasan por la tienda aquí en Echo Verde nos dicen ¡Wow! No había visto todo esto, ¿no? Siempre llevan mucha prisa generalmente, pero ya cuando entran se ponen a ver todo, que en cada rincón hay distintas cosas. Entonces, sí preguntan ¿Esto de qué es? Porque a primera vista no parece de un material sacado de la basura. Entonces siempre preguntan ¿Esto de qué es? ¿Con qué está pintado? ¿Con qué está hecho? Y después empiezan a imaginárselo en su caso. Y siempre que se van pues terminan diciendo ¡Wow! ¡Qué padre que hacen esto! ¿No? Hacía falta. Poco a poco se ha logrado la concientización sobre el consumo responsable, el reciclado y el aprovechamiento de los residuos sólidos en diversas instancias, tanto sociales y educativas como en la iniciativa privada. Sin embargo, el principal reto a vencer es el fortalecimiento de estos hábitos de manera individual para verlos reflejados en la vida cotidiana. Si nosotros cimentamos el valor del reciclado en casa, en familia, desde los pequeños, vamos a hacer muchísimo bien no solamente a ellos sino a todo el mundo. Se pueden reciclar todo lo que podamos imaginar de una manera muy sencilla solamente queriendo hacerlo. El primer beneficio igual y no es directo a nosotros, es como indirecto porque es para el ambiente en general, de que ya nos están generando tantos residuos y no van a parar a los tiraderos estos donde de pronto hasta los llegan a enterrar esos desechos que ya es bien sabido que estos desechos en conjunto generan lixiviados y esos contaminan los mantos acuíferos. Entonces, lo principal es sobre el ambiente y luego ya cuidando el ambiente lógicamente nos repercute a nosotros que formamos parte y estamos dentro de ese ambiente. Los recientes fenómenos climáticos que afectaron la República Mexicana ocasionaron una nevada en la región oriente del estado de Michoacán que impactó con fuerza al santuario El Rosario de la Mariposa Monarca, informó Homero Gómez, presidente del Consejo de Administración de esa reserva. Afirman que desde 1995 no se registraba un fenómeno de esa magnitud y reiteró que impactó fuertemente la estadía de la Mariposa Monarca que en esta etapa de hibernación se había recuperado. La Mariposa Monarca de gran tamaño de colores naranja y negro vuela hasta 4.000 kilómetros desde Canadá huyendo del crudo invierno hasta llegar a los bosques de Ollameles en México. Universo Museo de las Ciencias y otras entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM se unieron nuevamente a la campaña mundial para fomentar la conciencia pública sobre los avances y beneficios de la investigación sobre el cerebro y dedicó el mes de marzo a actividades relacionadas. El mes del cerebro estuvo organizado en semanas temáticas en las cuales se trataron asuntos como enfermedades neurodegenerativas, adicciones, uso de la marihuana y sus efectos, padecimientos del sistema nervioso, impacto de la obesidad en las funciones cognitivas y emocionales y trastornos y su vínculo con otras afecciones. El mes del cerebro es un evento de divulgación científica realizado de forma anual en marzo. Sus propósitos son impulsar el conocimiento y la investigación, así como divulgar los últimos avances en neurociencias. Especialistas mexicanas han logrado preservar una prenda de un alto valor histórico tanto por la importancia de su dueño como por el momento en que la portaba. Veamos de quién se trata. El saco de lino que portaba el día de su asesinato Francisco Villa, destacado personaje de la Revolución Mexicana, ha sido sometido a un minucioso proceso de restauración para finalmente asegurar su conservación. La prenda que fue donada por su segunda esposa, Austreber Terrentería, a mediados de los años 60 del siglo XX, fue resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Proveniente del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, el saco llegó a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, donde en fechas recientes un grupo de estudiantes han trabajado con obras históricas que presentan marcas de sangre. El saco de Francisco Villa presenta 11 orificios y no expone a simple vista las huellas de sangre que provocaron las heridas. Para indagar las causas de este hecho y determinar los procesos metodológicos que debían seguirse en su preservación, las especialistas realizaron un estudio del contexto histórico para llegar a un dictamen de conservación. El saco que Francisco Villa vestía el día de su asesinato estaba hecho a la medida, con el estilo propio de su dueño y de lino color marfil. El material de composición se encontró estable, pero fue necesario coser el extremo de la manga izquierda, cortada para extraer la prenda del cuerpo en el lecho de muerte con el propósito de detener la pérdida de hilos. Para evitar el exceso de manipulación que afectara al textil, se propuso diseñar un maniquí exclusivo que permitiera las labores de costura y apoyara a una mejor lectura de la serie de balazos que dan valor histórico al objeto y comprender la constitución física del personaje. La investigación condujo a las estudiantes a plantear dos hipótesis. La primera es que la prenda pudo haber sido lavada después del evento. Hasta el momento, las pruebas de laboratorio han sido insuficientes al respecto. No obstante, las arrugas más significativas se removieron sin aplicar calor directo que pudiera despolimerizar las proteínas que contiene la sangre con el fin de someterlo en el futuro a otro tipo de análisis. La segunda hipótesis es relativa al proyectil que hirió el corazón de Villa. El hecho de que su rastro no se encontró hace suponer que el general llevaba abierto el saco en el momento del atentado. Este aspecto permitió determinar que se trata de un saco y no de una camisa, como se pensaba. De esta manera, el seminario no solo prepara a los estudiantes para reconocer el universo al que se enfrentarán en su vida profesional, sino que los lleva a profundizar sobre los datos históricos y construir hipótesis que inciden de manera directa en la toma de decisiones de todo trabajo de conservación. El hornero común es una pequeña ave originaria de América del Sur y que Argentina adoptó como su ave oficial desde 1928. Veamos las siguientes imágenes para conocer más de ella. Gracias por ver el video. Ahora es momento de despedirnos por hoy de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o a que nos envíen sus comentarios, sugerencias y opiniones al correo horizonteiberamericano arroba ilse.edu.mx Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Jadí Escobar. Hasta entonces.